hola en este vídeo veremos el ajuste de peso de un indicador marca tss que viene cubierto en acero inociable, la carcasa viene en acero inociable bueno para esto le vamos a dar 3658 tara, 1 tara una vez me va a pasar a 2, en 2 tengo que subirle el peso de referencia para realizar el ajuste, voy a subirle 30 kilos una vez ya le subió el peso de referencia voy a darle una vez más la tecla tara pasa a 3, voy a escribir el peso que he puesto, entonces están 30 y dos cero de más para escribir 30.00 pero en este caso no necesito poner el cero voy a darle una vez más tara ahí aparece la capacidad en este caso viene capacidad de 200 kilos voy a escribir 200 y los dos ceros 200 y 00 sin necesidad del punto, voy a darle una vez más la tecla tara ahí aparece la posición del punto que es la posición está en segundo lugar acá, 1, 2, entonces está después del segundo número generalmente pues trae 2 decimales también, si en la báscula de 30 kilos se pone 3 porque es 3 decimales voy a darle una vez más tara ahí aparece la división en este caso aparece 10 pero la voy a dejar de 50 en 50 voy a darle 5 y taras y listo quedando ajustada, entonces en 1 toma el peso de referencia de 0 o sea toma el 0 análogo la balanza siempre verificar que en 1 no haya nada puesto sobre la plataforma ni nada de eso en 2 ponemos nuestro peso de referencia, en 3 escribimos el peso de referencia, en 4 colocamos la capacidad del equipo, en 5 la posición del decimal y en 6 ponemos la división eso sería todo el procedimiento de ajuste de nuestro equipo esto recuerda que yo reparo, encuentras gran cantidad de ajustes y de fallas resueltas ya en este momento de varias básculas si te gustó, si te sirvió el vídeo dale like, recuerda suscribirte a mi canal y darle la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo muchas gracias por ver el vídeo, hasta un siguiente vídeo, chao